Y sean todos bienvenidos a mi canal, yo soy Jergammer17 y les traigo un nuevo video de Life After Chicos, como anoche subí el video de como traer la munición, prácticamente algún truco Hoy les voy a traer algunas guías y consejos para la uni, miren Voy a empezar rapidito porque este video lo quiero hacer sumamente rápido No va a durar mucho, pero si les va a servir mucho Miren, por ejemplo, ahí donde yo me subí es cuando terminan la universidad Ahí se me la que ven un poquito en internet Ahí se suben cuando terminan de rescatar a los supervivientes en la universidad O sea, ahí con las granadas y lo hacen súper rápido ahí Miren qué fácil Aquí se suben cuando están aquí en esta área, se suben en esta pared Y cuando los zombies se acerquen a la valla, se van a quedar parados ahí y no van a atacar ni nada Del otro lado, lo mismo, se quedan parados aquí Van a venir por ahí los zombies y se quedan arriba de esas vallas De los muros y los zombies no le van a atacar las paredes Aquí Este, prácticamente no vale mucho porque solamente es matar entre tu equipo Los que vengan de por arriba, o sea, no tiene mucha lógica Y así Por ahí es una parte Sencilla Entonces Matamos al grande Aquí chicos, este, vean el boss Una cosa que si no lo pueden matar, o su equipo son Son, son, no, o algo así Lo que pueden hacer que, por ejemplo, el, el Los va a matar Ustedes se ponen de este lado, miren Se ponen aquí Y él, él se va a quedar atascado ahí Ahí mismo Apuntando para acá No nos va a poder dar Ahí vamos a ir disparándole Así, así Entonces chicos, esto es lo que quería decir Igual que aquí, miren Aquí para no activar los zombies Lo que van a hacer es que no pisen ese piso O sea, suban a la escalera Y prácticamente de una vez ponganse de ese lado Ven, allá Ahí tienen espacio para darle a los tres lados Vuelven, bajan Se van para el otro lado Haz lo mismo No pisen el piso No pisen ese piso Pisen nada más y donde O sea, así como yo pisé Ven, ahí van destruyendo todo Y así se les va a hacer un chingo Más fácil todo Así que Esta guía Sé que es corta Este Pero solamente quería hacerle Como un pequeño video Para que ustedes lo vayan sabiendo Miren aquí también Este Ya eso es cuando van pasando La segunda etapa Miren Aquí por ejemplo Donde está este boss Ustedes se suben ahí Donde ya me acabo de subir En las cajitas Y ahí el boss Miren, fíjense que no hace nada O sea, se queda bugueado Bu Miren Se suben ahí en esa cajita Ahí Aquí Y ya no El boss no le puede hacer El pelo no le puede hacer daño Entonces Otra cosa Que cuando van empezando Igual Se suban en la camioneta O en el camión O en la guagua O en la jepeta Como ustedes le digan Se suban ahí Porque los zombies Se quedan atascados En un solo lugar Así como En el Miniclips anterior Y no pueden atacarlos Ni hacer nada Así que Eso es Para los nuevos Para que vayan ya sabiendo Algunas cositas Cosillas Este De la uni Y yo Como que por aquí Me vengo despidiendo Chicos De que se quiera hacer Este miniclips Este miniclips Y Para que sepan Así que No olviden dejar su enorme like Y suscribirse Así que Chau chau No olviden dejar su enorme like